Se trata de un montaje. Peter S. Christensen, que va a defender a Cristiano Ronaldo de la denuncia por violación interpuesta por una modelo en Estados Unidos, asegura que los documentos divulgados sobre el caso son puras invenciones. El abogado estadounidense señala que los escritos fueron robados por un pirata informático y un medio de comunicación acabó irresponsablemente por publicar algunos de ellos y que partes significativas de la documentación fueron alteradas y en algunos casos completamente fabricadas. Cristiano Ronaldo mantiene que se trató de una relación consentida. Un medio de comunicación portugués especula con la idea de que el Real Madrid estaba al corriente de los hechos que tuvieron lugar en Las Vegas en 2009 y que miembros del club obligaron al jugador a silenciar el caso para salvaguardar la imagen del equipo merengue, entidad que acababa de fichar al luso.